... Estamos en diálogo con personal de ASOPEPRI, esta asociación que se ha conformado hace algún tiempo aquí en San Javier. Plantearon una situación en relación a una asamblea que se ha realizado en Cososa. Para eso nos visitan varios de sus integrantes y también parte de la comisión directiva, María Rosa Cherini, la Presidenta, el Vicepresidente Germán Rivero y también un socio como es Ricardo Nadoni. A los tres, bienvenidos. Y bueno, María Rosa, ¿qué es lo que sucedió en esta asamblea de Cososa? ¿Quiénes son los que están habilitados a participar de una asamblea de esta institución? Bueno, mira, buenas tardes primero. Y te quería decir que todos los invitados a participar de esa asamblea son todos los productores ganaderos. Eso sabe toda la comunidad de San Javier, Cacique también y La Brava. ¿Pueden ser socios o no? Tienen que ser socios, o sea, productores ganaderos. Bien. Al vacunar los animales ya tienen la categoría de socios. Bien. Pero eso te digo, recién nos enteramos al otro día de la asamblea porque siempre se nos negó tener en nuestro poder para leer el estatuto. Entonces, cuando uno no tiene el estatuto, uno se maneja realmente con lo que podés levantar de comentarios en la calle. Entonces nosotros fuimos a participar de esa asamblea porque nos enteramos por un medio, un solo medio, que comunicó cuando era el día de la asamblea. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó en esta asamblea? Bueno, en esa asamblea tuvimos una hora de tolerancia, como dice todo estatuto, que eso era conocido por nosotros, y luego presentaron la memoria y el balance y luego se iba a elegir la nueva comisión del COSOSA. Cuando ellos leen la lista de ellos presentada, nosotros habíamos llevado nuestra lista y ellos rechazaron recibir nuestra lista diciéndonos que debíamos haberla presentado cinco días antes del día de la reunión. Nosotros, todos los socios presentes, que eran más de 50 los nuestros, dijimos que nosotros no teníamos conocimiento de eso y que al no tener el estatuto, ¿de dónde íbamos a sacar qué debían ser cinco días antes? Porque toda comisión, toda esta asociación tiene su estatuto y nosotros, a nuestros socios, jamás, yo jamás escuché que se podía prohibir, porque realmente el presidente tiene la obligación de que todo socio conozca el estatuto. Porque si no, ¿cómo lo vas a respetar? ¿O cómo lo vamos a, no es cierto, a no respetarlo? Bueno, y ante esta situación, don Rivero, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes presentan la lista? ¿Qué es lo que le dicen las personas que estaban a cargo de esta asamblea? Bueno, entre todos, buenas tardes y gracias por haber atendido. Bueno, nosotros bajo el punto de vista legal, en el caso general, con relación a la asamblea, vimos que había un desorden administrativo en el orden de manejo de la asamblea, porque a notar la presencia numérica de los asociados, se encontraron en una situación incómoda, y trataban de buscar la forma mejor para solucionar el problema, para llegar a hacernos convencer a nosotros de que nuestra lista o nuestra presencia no servía para ello y que estaríamos obligados, en cierto grado, a votar la lista de ello. Entonces nosotros dijimos que no era factible, porque en una asamblea de ese tenor, los que mandan son los asambleístas, no es el problema de ya la comisión, allí presenta el problema y los asambleístas son los dueños de la asamblea los que van a resolver la cuestión. Entonces comenzaron a buscar la forma de encauzarse por cualquiera de los caminos posibles para que le aprobamos la asamblea. Nos ofrecieron decirle, bueno, nosotros apruebenos la asamblea, la lista de nosotros, que entre 15 días nosotros le presentamos la renuncia a todos. Presentamos la renuncia, la comisión directiva que nosotros íbamos a ir a avalar ese momento, cosa que no tenía sentido. Por otro lado, propusieron que dos o tres integrantes de la lista nuestra pasaran a integrar la lista de ellos, que también, pero siempre que le aprobáramos la lista. Entonces surgieron una serie de, de, podíamos decir, de conversaciones allí distinto, ellos lo consultaban afuera, salían, consultaban con uno, consultaban con otro, venían, nos tenían allí y en definitiva terminaron por suspender la asamblea hasta el día 28, ¿no? Hasta el día 27. Bueno, hasta el día 27 de septiembre. Se pasó como un cuarto intermedio. Se pasó como un cuarto intermedio y quedamos allí. Creemos que la situación de ellos tendrán que acogerse a lo establecido en el estatuto para dar cumplimiento a la asamblea. Es muy sencillo si lo miramos a ojo del punto de vista de eso. No tenemos que hacerle ningún agregado si el estatuto dice la forma como se tiene que manejar la asamblea y cuál es la finalidad. Aparte, los asociados que somos automáticamente socios, todos aquellos ganaderos, pequeños, medianos ganaderos, todos los ganaderos del distrito de San Javier son socios obligatorios por ser nosotros los que compramos la vacuna en Cozosa. De todas maneras, nosotros decimos saber que ellos eran de nuestro riñón porque si no hay hacienda no había motivo de Cozosa, de Fria Cozosa. Pero creemos que están un poquito medio acostumbrados a que no vaya nadie a la asamblea y cuando vio un número más o menos respetable de asambleístas entraron en el campo de la confusión. Bien, Ricardo, para aquellos que por allí no conocemos en el tema ganadero y todo, ¿cuál es la función que tiene Cozosa en San Javier? O en el ámbito. Buenas tardes. Mirá, la función de Cozosa es coordinar las vacunaciones, no sé, todas las vacunaciones, todas las vacunaciones, por supuesto, y todo lo que sea sanidad, animal. Ellos están, por supuesto, para organizar al ganadero, organizarlo al ganadero en todas las funciones, llevar toda la documentación, todo lo que sea rempa, ordenado, las fechas de vacunaciones, todo lo que sea, en lo cierto, perseverante a la parte de sanidad. Y eso es una de las cosas para mí, ¿no es cierto?, de que quizás, yo no te digo, han trabajado muy bien en ese sentido, las chicas secretarias han tenido siempre en orden, pero no sé el motivo de que, que por qué eso les molesta de que haya más ganaderos que quieran participar. Es lo único que a mí me asombra, ¿no es cierto?, no sé por qué no permiten que ingrese más gente a la comisión. En una palabra, ellos como que quisieron imponer la lista nomás, porque está visto que si los estatutos no los cedían, por supuesto, una vez que pasaron los cinco días, ellos cedieron los estatutos, pero mientras tanto fueron llevando, ellos conocían el estatuto de ellos y se manejaban, pero para mí está mal, porque cualquier socio, cualquier socio de COSOSA, tenemos el derecho de conocer el estatuto. ¿Cuál es la relación que tiene el SENASA con el COSOSA? ¿Son dos entidades distintas? Sí, distintas. ¿Son distintas? Sí, sí, sí. En todo caso, el SENASA es el que trae las obligaciones al COSOSA. Al COSOSA. ¿Y COSOSA, digamos, tiene dentro del ámbito del Departamento de San Javier? ¿Únicamente nada? La forma y los tiempos de vacunación, ¿cierto? Y recordarle a todo el ganadero, a todo el ganadero del distrito, ¿cierto? Los días de vacunación que tienen y todas esas cosas. Por supuesto, hay algunos momentos que hay ganaderos que a lo mejor no pueden vacunar en la fecha, pero no se puede extender fuera de los 60 días, que es la campaña. Y digamos, ustedes para hacer movimiento de ganado, faenamiento, venta, todo tiene que pasar por COSOSA. No, por SENASA. Por SENASA. COSOSA te lleva un control de que vos tengas la sanidad hecha. Y en caso de que falte algo, ¿no es cierto?, te tiene que recordar, ¿no es cierto?, eso cuando vos vas, porque de SENASA, si vos no tenés toda la sanidad hecha de los animales y te van a parar los despachos, ¿no es cierto?, los movimientos de accidente. Entonces, ¿qué te van a decir? Andate a COSOSA a ver qué es lo que tenés mal y arreglarlo. Bien. Eso te van a decir de SENASA. En tu caso, como socio, ¿qué es lo que pretendés que suceda de aquí en más o que proponés? Yo, pues me parece a mí que lo democrático es llegar a que haya dos o más listas y que se vaya a una votación legítima y bueno, que gane la lista que va a ganar, porque aquí me parece que todas las listas que ya sean cinco o diez listas, la que gane, me parece que va a tener que trabajar para todos los ganaderos, porque acá somos todos iguales, así que van a tener que trabajar todos iguales, por lo mismo. ¿Hay algún requisito especial, María Rosa, para tener el cargo de presidente de COSOSA, hay que ser profesional o algo, algún médico veterinario? No, no, por lo que leí ahora en el estatuto tenés que ser solamente productor ganadero, te iba a decir que aparte de San Javier estaba también nombrado en el estatuto de ellos Cacique y Labraba, o sea que ellos... Son los tres distritos que compone COSOSA. Exactamente, son alrededor de 700 productores, que por lo que hemos visto en las actas de ellos siempre hubo no más de 10 firmas de presencia, porque eso firmamos, el acta de presencia ese día en la asamblea firmamos, lo que nunca vimos es que se haya elaborado el acta de la asamblea, no escribieron para nada, no tomaron nota, entonces eso para... A mí me llamó poderísimamente la atención y se les hizo conocer continuamente eso. Bien, ¿ustedes qué es lo que proponen como institución de aquí en MAP para cuando se reanude el cuarto intermedio? Bueno, nosotros vamos a presentar nuestra lista y queremos avisarle a todos los productores ganaderos de todos esos lugares que ya te mencioné, que ellos también tienen el derecho de presentar la lista, porque por más que uno no sepa el manejo técnico de lo que es el COSOSA, pero también puede contratar profesionales, tenemos los señores veterinarios que hay muchos profesionales en San Javier que están dispuestos a ayudarlos y que no tengan miedo por participar, porque todos, como ellos también tuvieron el derecho de conocer todo el manejo de ahí adentro de COSOSA, todos debemos tener también el derecho de conocerlo. Y vamos a presentar la lista y de ahí en más se va a saber si la van a aceptar o no. Nosotros también tenemos personal que nos está asesorando y no queremos cometer errores, pero tampoco vamos a dejar que lo cometa. Bien. Don Rivero, no sé si quedó algo más que quieran contarle a los televidentes, a los productores fundamentalmente. Nosotros, como una institución nueva de reciente formación, nuestro lema es caminar por el camino de la verdad y la realidad de las cosas. Vamos a ir, hemos ido paso a paso hace ocho, nueve meses que integramos la comisión, hemos conseguido la personalidad jurídica, entonces vamos caminando o vamos desplazándonos por el camino de la realidad de las cosas. Necesitamos, la gente necesita que tome debido conocimiento de sus obligaciones y sus derechos con respeto a la vida sanitaria de su ganado. ¿Cuánto debe tener conocimiento? ¿Cuánto el hombre debe gastar para poder solventar? Si le resulta cómodo o si le resulta lucrativo el negocio de cuidar vaca o no le resulta. Si los gastos son superiores a la producción, nuestro trabajo sería en vano. Entonces nosotros buscamos la forma de tomar debido conocimiento y asesorar a todos los socios para que vayamos organizando administrativamente, cosa que en la fase económica no sea tan difícil. Nosotros hemos tenido con respeto a la crecida de los ríos hemos pasado por una situación difícil. Muchos ganaderos hemos tenido que malvender algún animalito para poder cumplir con las obligaciones del pago de las vacunas. Habíamos solicitado en forma verbal acososa la posibilidad que nos financiaran a la gente que teníamos poca hacienda que nos financiaran el costo de la vacuna hasta tanto nosotros pudiéramos disponer de algún animal para vender. Fue todo negativo con respeto a eso. no nos dieron ninguna posibilidad de que nosotros pudiéramos adquirir algún crédito circunstancial con eso. Nosotros ya nos enteramos la asamblea el día 14 que tiene las heladeras llenas de vacuna así que hubo una falta de sensibilidad de parte de ellos de podernos ayudar. nosotros somos socios responsables directos de COSOSA y ellos tienen la obligación de protegernos en cierto grado cosa que no lo han hecho. Por eso hay una un impase medio oscuro podríamos decir o falta de sensibilidad de la comisión actual con respeto a los pequeños y medianos ganaderos que somos los más necesitados. Estamos se acerca ya el periodo de vacunación de vuelta y no hemos podido todavía pagar los compromisos porque hemos tenido que salir a pedir algún dinero prestado por ahí para cumplir nosotros con la obligación como socio de COSOSA y ahora ya se nos acerca otra vez el periodo de vacunación y bueno no sé si tenemos la suerte de poder vender un animalito vamos a vacunar y si no vamos a ver qué pasa. En el caso tuyo Ricardo quedó algo más para agregar no, no, no lo único que te puedo decir es que cuestionar nosotros el balance realmente lo aprobamos todos porque hay un superávit a favor o sea que en ese sentido ellos han trabajado muy bien en ese sentido pero ya te digo nosotros queremos trabajar con una comisión para poder hacer cosas distintas a lo mejor mejorar lo que ellos han hecho mejorarlo acá no se trata de nada raro acá se trata de formar una comisión porque cada cual tiene su punto de vista nosotros tenemos nuestro punto de vista que se pueden mejorar cosas como decía don Rivero la situación fue tremenda tremenda fue la situación que pasamos histórico es esto que pasó entonces yo creo que todo el ganadero el pequeño y el mediano ganadero necesita justamente de un apoyo y Cososas es una de las entidades que puede puede dar un apoyo hacia el pequeño ganadero principalmente el islero que es más castigado tremendamente castigado te digo por conocimiento que yo he ido descendiendo en cantidad de animales cada vez voy voy achicando roderos así que como yo lo tiene que hacer un montón de gente le pasa lo mismo por costo de pastaje los animales que se te mueren por la situación que ocurrió y entonces hoy ya el ganadero chico no tiene un ternero para vender ¿cómo va a encarar la vacunación? o sea que acá no se está pidiendo que se haga una donación simplemente que se haga una financiación eso es lo que en su momento habían pedido ellos que me parece muy bueno que se lo pueda hacer eso y además no no decir no vamos a dejar de vacunar no para mí eso no se debe hacer porque siempre tenemos que mantener no sé tu nivel de sanidad animal me parece que eso no eso se tiene que seguir haciendo pero ver las formas de ayudar a quien no puede a cumplir a cumplir para que si cumplen los que tienen poco también entonces los demás puedan hacerlo bien María Rosa no sé si quedó algo más nada más bueno muchas gracias y a disposición del medio para cuando así lo requiera muchas gracias por habernos recibido fue una producción de gigacom que no 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 Gracias.